A sus órdenes, buenos días. Rector, ¿cuánto es la inversión en estas obras que están por entregar el CEPAM? Se van a rehabilitar o se van a reiniciar los trabajos de 10 obras y con un monto aproximado de 24 millones de pesos. Es muy interesante porque en estas obras se incluyen edificios de escuelas preparatorias, de facultades y de institutos, de prácticamente todas las áreas del conocimiento que tiene la universidad. El beneficio es amplio para la comunidad universitaria. ¿Hay estacionamientos también, tengo entendido? Eso viene en una etapa posterior. En este momento más bien es terminar algunos edificios que estaban detenidos. ¿Con qué recursos? ¿De dónde salen los recursos, señor Rector? Este es un recurso FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, es importante decirlo. Estaban detenidas por algunas cuestiones administrativas de incompatibilidades que estamos resolviendo de manera que pronto, a finales de mayo, esperamos que estén completamente terminadas en beneficio de la comunidad. Esto es 2018. Ya enviamos también la solicitud para 2019. Esperamos recibir también un apoyo importante para seguir apuntalando la infraestructura universitaria. ¿De cuánto espera de recibir? ¿De uno por uno? Esperamos que sean aproximadamente 10 obras para el 2019. ¿Cuánto espera recibir de recursos? Pues yo esperaría recibir mucho, yo que sé, a lo mejor unos 50 millones de pesos es lo que estamos más o menos gestionando. ¿Qué obras se estarían desarrollando con este recurso? La lista no la tengo ahorita, también está en todas las áreas del conocimiento. Recuerdo la Facultad de Medicina, recuerdo Tecnología de la Madera, recuerdo... ¿Qué más, Julio? Tenemos... Metalúrgicas. Metalúrgicas. Ya lo... Tenemos Medicina, Citecma, Odontología, Enfermería, el Instituto de Física y Matemáticas. Arquitectura, Ciencias de la Tierra. También. En el sentido de la necesidad de aulas, había todavía un déficit importante, se rentan espacios alternos, no sé, en qué nivel lo recibió y cuánto ustedes esperan resolverlo, no sé, de aulas o dependencias. Efectivamente, se siguen rentando espacios para algunas facultades que tienen comunidades muy numerosas. Nosotros estamos haciendo las gestiones justamente y las prioridades están en el sentido de las necesidades de las comunidades. Son las prioridades que tenemos nosotros para atender sobre todo los estudiantes. ¿Cuántos alumnos están beneficiando, rector? Con esto, aproximadamente, ¿cuánto, Julio, de estas obras? Tenemos 3 mil. 3 mil estudiantes, de todas las áreas del conocimiento, de todas las disciplinas. Comentaba que el gobernador en su momento estaba cuestionando la obra porque... No la estaba cuestionando. ¿O qué detalle por qué...? Esta obra fue gestionada, más bien, por el diputado Silvano Orioles Conejo, que en su momento era presidente de la Cámara. Es una obra que ya tiene un buen rato detenida. Entonces, el inicio, lo que ustedes ven, se gestionó con el recurso justamente que aportó el diputado actualmente gobernador de Michoacán. Doctor, ¿cuál era la razón de que esos recursos, el año pasado, estaban en un vilo de ser aplicados y podían perderse? No era FOMES, es FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples. Bueno, justamente por eso es importante para nosotros que se restablezca de manera cordial la comunicación entre la universidad, la coordinación entre la universidad y las instancias estatales y federales que están relacionadas con las construcciones. Acabamos justamente la primera semana que llegamos a la administración, hicimos una reunión con la titular, con la arquitecta Grupita Díaz, justamente para hacer una ruta crítica para llegar a este punto y empezar la reconstrucción o la terminación de las obras que estaban detenidas. ¿Cuántos espacios se están arrendando actualmente y también cuántos recursos se otorgaron de 2018 de este FAM y para cuántas obras va a ser destinado? Bueno, este recurso, como ya les dije, es de 24 millones de pesos y son 10 obras. El número de los costos de los arrendamientos no los tengo. ¿Cuántos espacios son arrendados? No lo tengo, la verdad. Rector, en esta revisión de obras, ¿hay elefantes blancos? Elefantes blancos. O sea, obras que ya tienen años sin seguir. Pues, por ejemplo, esta obra tenía unos cuatro años seguramente detenida y la estamos justamente rehabilitando. ¿Otra? ¿El edificio de rectoría? ¿Lo que va a ser el edificio de rectoría? Muy raro, ¿no? ¿De pendientes? Bueno, ese tiene más tiempo, vamos a hacer las gestiones justamente para… Sí, la idea es gestionar porque, pues, como quiera, es un proyecto importante que está detenido. Creo que se necesita un mayor monto para terminarlo, pero vamos a hacer gestiones. Porque el edificio actual ya también ya se nos está quedando corto. ¿Pero las razones por las cuales se abandonó este proyecto? No alcanzaron los recursos para terminarlo. Ahora, la clínica universitaria, ¿cuál es el avance? No sé qué información tiene al respecto, sobre todo con el IMSS, ¿no? Es una clínica del IMSS, justamente, ahí creo que el monto original fueron 57, 57, 50 millones de pesos. La obra nosotros la encontramos detenida, pero había un proceso legal que se estaba iniciando que afortunadamente ya no avanzó y esperamos que pronto se reinicien los trabajos. ¿Se hablaba de adeudos a proveedores? No sé qué tanto esto continúa o no. Nosotros ya vamos a reiniciar los trabajos, ya nos pusimos de acuerdo con la empresa y se van a reiniciar pronto. ¿Cuál es el porcentaje de avance? Avance en la construcción, 54%. Del ejercicio creo que es el 30, ¿no? El ejercicio, 36% del ejercicio. ¿Cuánto tiempo es necesario para terminar? Para terminar, 120 días. 120 días. Rector, en diálogo con los sindicatos, ¿cómo va la expectativa de la instalación de meses de trabajo? Ya hemos iniciado la instalación de las comisiones mixtas, por ejemplo, con el sindicato de empleados universitarios. También estamos iniciando ya los trabajos con el sindicato de profesores. En unos momentos nos vamos a la junta, a una reunión de conciliación justamente con el sindicato de profesores y esperemos que no haya estallamiento de huelga, esperamos que la universidad siga abierta y trabajando. ¿La gestión de recursos extraordinarios, cómo va? ¿Qué le ha dicho la federación, la SEP? Seguimos trabajando en instancias estatales y en instancias federales. Afortunadamente recibimos apoyo del gobierno estatal para el bono, ¿cómo se llama? El fondo, la aportación de depósito que ya se les entregó a los profesores. El tema de las promociones con los maestros es un tema muy sensible. ¿Usted cuál ve el escenario? Justamente es el área que nos hace falta y estamos trabajando para tener los recursos y subsanar ese adeudo del año pasado. Doctor, para rentar los campos que hace unos días señalaba que estaban pendientes todavía, ¿ya se sabe cuánto se requiere o todavía no? Todavía no, estamos justamente platicando para organizar alguna reunión con los presidentes municipales de las regiones de Uruapan y de Zamora, que son los campos que están detenidos y que sí nos interesa terminar e instalar. Muchas gracias, doctor.